Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo los haré descansar. Lleven mi jugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, encontramos a David confesando su pecado. Reconozco que es pecado contra el Señor. Se supone que el rey David es uno de los grandes héroes de la fe, un estándar al que aspirar. Pero aquí, David había fracasado como hombre, como rey, como alguien que había perseguido el corazón de Dios. Había fracasado tan miserablemente como cualquier hombre puede hacerlo. Y ahora su pecado estaba ante él, innegable y acarreando un costo terrible. Las consecuencias eran impensables, injustas, diría nuestro corazón humano. Pero eran las consecuencias naturales de sus acciones. Y aceptando esa pesada carga, se confesó y fue perdonado, aunque su pecado todavía tenía repercusiones terrenales. No importa cuánto mejores que David pensemos que somos, y recuerde, David fue elogiado por su búsqueda de la voluntad de Dios. Pecamos atrozmente. Ya sea que los veamos o no, nuestros pecados crean una pesada carga de consecuencias que nosotros también debemos soportar. Pero ante nosotros hay aquel que quiere tomar nuestras cargas, tomar las peores de nuestras consecuencias y reemplazarlas con bendiciones. Él lleva nuestros pecados y nos da consuelo en su salvación. Él traerá descanso a nuestras almas. Oremos. Gracias, Jesús, por llevar nuestra carga y darnos descanso en ti. Amén. Amén.